Adelante. ¿Quién es? Adelante. ¿Quién está? Ah, mirá. Hola, Lori. Hola, bienvenido. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. Es que... Míralo. Sí, ¿no? Es como que... Sí. De pronto... ¿No? Claro. Míralo. Mirá qué sorpresa. Míralo. Es que yo lo veo... O sea, prendo la televespa de imagen, no me sale otra cosa decir... Y sí. ¡Mamá! ¿No? Claro. Se me vienen esas frases a la cabeza. Sí. Es que vos, Bauti, lo tenés. Mamá, cortaste toda la luz. ¿Es por ahí o no? ¿Es por ahí o no? Es por ahí. ¿Y Miami? ¡Miami! Es por ahí. Está bien. ¿Drago Miami? Miami. No. No entiendo qué tiene que ver. Igual. Están citando frases. ¿Cómo no lo sacaste? Yo nunca lo escuché al decir ni Miami, ni mamá, ni muchas cosas. ¿Quién es para vos? ¿Cómo que no? Es que es para todos, no para mí. No es que yo esté equivocado. ¿Es el Chiquitapia? ¿Qué? ¿Sos el Chiquitapia? No. No, no. Pero está bien si Bauti dice... Miami. ¿Está bien si dice eso? Porque... ¿Por qué quién es Bauti? Enrique Ford. ¿Sos Enrique Ford? Sí. ¡Enrique Ford! ¡Claro! ¡Claro! Mirá. Sí, señor. One minute long. ¿Eso? Claro, sí. ¿Cómo es andar por la vida siendo igual a Ricky Ford? O sea, te pide, ¿te manguean plata o algo o no? ¿Tus conocidos te manguean cosas? ¿Cómo es parecerse a Ricky Ford? Me dijeron trabajando en una verdulería. ¿En una verdulería laburás? Yo soy carnicero. ¿Sos remisero? Carnicero. Ah, carnicero. ¿Y cuánto el kilo de asado? El kilo de asado está mil. Mil. Mirá el kilo de asado. ¿Chori? Chori está 550. 550 el kilo de chori. ¿Y qué es lo que más sale en la carnicería de Ricky Ford? Y lo que sale más ahora es solo la picada. ¿La picada? Ah, la picada, Ricky Ford. Pero yo te voy a comprar tu carnicería, Ricky. Bueno, hay más parecidos.